Me preguntaron, ¿Puedo desearle Feliz Navidad a alguien que me desea Feliz Navidad? ¿Cuál es la respuesta correcta? Esa es la pregunta. Segunda parte, que creo que es bastante estresante, pero lo entiendo. Tal vez un amigo, tal vez un familiar, te invita a la cena de Navidad. ¿Aceptas por evitar confrontación? ¿Cuál es la respuesta de la Torá? Si alguien te desea Feliz Navidad. Una pregunta bastante interesante, que hay una respuesta así de Torá. Obviamente con mucho respeto, con mucho amor con la gente, porque la gente en general tiene un buen corazón, no son malvados. Existen malvados, pero hay gente que es buena gente. Yo tuve un amigo que él quería convencerme de su idolatría y él me decía cosas a propósito. Así que eso era maldad, pero la mayoría de la gente son buenas. Y recordemos que todo el mundo esté hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y también recordemos que para ser salvo, no tenés que ser judío. Tenés que ser una persona con fe en el uno. Como dicen los diez mandamientos, yo soy Hashem tu Dios. Tener fe en el uno. Segundo mandamiento, no tendrá otros dioses frente de mí. Puede ser judío o no judío. Puede ser mexicano o puede ser israelí. La gente quiere mucho. Y tal vez sería educar a la gente sobre el origen de la Navidad. Pero igual, la pregunta aquí fue, ¿puedo desearle de regreso a la persona Feliz Navidad? O también, que también pasa, la persona que es dueña de una compañía, en un empleado, y le da un regalito en estos días. Y poder desearle a la persona que trabaja para ti, que es cristiana, Feliz Navidad cuando le estás dando el regalito. Voy a dar un poquito de eso. Creo que es una buena pregunta, ¿no? Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem. Este es Yohanan para Punto Bresler. En estos días estamos celebrando Hanukkah, que es el festival de las luces, se llama, pero en verdad Hanukkah, que la gente piensa que tiene que ver con la menorá, que significa dedicación, tiene que ver con la dedicación del templo, no de la menorá o de la Hanukkah, como quieran llamarle. Tiene que ver con la dedicación del templo, que el templo se llama la casa oración para todas las naciones. Por decirlo así, el templo es el vórtex, la entrada, la puerta, por medio de la cual el Eterno entra a esta creación para morar con nosotros, judíos y no judíos. El Eterno nos hizo a su imagen y semejanza a todos los seres humanos. Puede ser panameño, puede ser boliviano, puede ser israelí y Dios te ama mucho y quiere que tú tengas fe en él, porque por medio de la fe la gente es justificada y demuestra su fe por medio de los mandamientos que le toca. Así que fe sin obras no tiene sentido. La persona primero tiene fe, yo soy Hashem tu Dios de los diez mandamientos. Segundo mandamiento, no tendrá otros dioses frente de mí. Exclusividad al uno. Así que la pregunta de este video, que creo que es muy importante, ¿cuál es mi respuesta cuando alguien me dice Feliz Navidad? O cuando yo doy un regalo en estos días, ¿debo yo de decir o qué puedo decir como alternativo? ¿Cuál es mi actitud? Un amigo, un pariente te invita a una cena de Navidad. Generalmente tienen buenas intenciones. No sea gente que te quiere convertir a su camino. Mi prospectiva, primero que tengo la perspectiva halágica de la Torah. Mi prospectiva, la gente no te odia. Generalmente no quieren convertirte. Pero hay que educarles. Mira, yo no celebro Navidad. Es un festival que yo conozco históricamente que es pagano. Y yo tengo una relación personal con el Dios de Israel y me lo prohíbe mi fe. Sin maldad, sin maldad. Si la persona quiere indagar un poquito más, tiene que ver con la alabanza de Nimrod, que le llamaban el Dios Sol, con Cimerames, la madre de Dios, la Virgen Perpetua, la reina de los cielos. Cimerames, que hoy en día le llaman la Virgen María, que también a Cimerames le llamaba la Virgen Perpetua. Y el niño Dios que se celebra en esta temporada, que se refiere a Tamuz, que después se lo añadieron a Jesús. Interesante, ¿no? Y obviamente interesantísimo que los primeros visitantes de Jesús es un grupo de reyes magos. Que para que sepan, en arameo y en el lenguaje iraní se llama Maggi, que de ahí viene la palabra magia. Estos eran brujos que vinieron a visitar a Jesús. Y esa gente estaba, gente estaba alrededor en la vecindad de la religión de Nimrod, de Tamuz. Interesante, pienso yo. Pero bien, entonces, cuando la gente me desea feliz Navidad, y estoy seguro, generalmente lo están haciendo con buena intención, le decís muchas gracias, no más. Si preguntan, ahí cuando le da un poquito más de información. Es que no, es que es pagana. Es un festival pagano. Y les recuerdo también, Jesús, o Yeshua, o como quieran llamarle, él no cumplió para candidato mesiánico. Lo mínimo para ser alguien candidato mesiánico tiene que venir de Judá, David, Salomón, del lado paterno. Esa es la ley. Hasta hoy en día, todos los levitas, por ejemplo, todos los levitas que existen hoy en día, vienen del lado paterno, porque solo el papá da tribu. Por eso no hay tribu de Dina. Bien. Así que tener bien eso en claro. Jesús no cumplió para candidato mesiánico en absoluto. Y mucho menos esa idea mitológica de un Dios encarnado que tenía que morir por nosotros, porque la vida prohíbe, prohíbe sacrificios humanos. Cada uno muere por su pecado, como dice la Biblia hebrea, en muchos lugares. Y eso de Dios encarnado, la misma Biblia te dice que el Eterno es el Salvador antes de él, después de él no hay otro. Así que no hay Trinidad. Y te lo dice la Biblia hebrea, no soy hombre para mentir. Así que la idea total no tiene sentido. Bien. Ahora, si te invitan a una cena, tal vez un amigo cercano, tal vez un familiar tuyo. Estoy hablando de mis hermanos Verenoa muchas veces que tienen ese conflicto. Mi idea sería decirles perdón, ese día lo tengo ocupado. Pero si querés, porque tal vez te están invitando porque te quieren mucho, invitarlos tú a una cena, tal vez en tu casa, y le das otro motivo, lo invitas el 23 o lo invitas el 26 de diciembre. Así que para no ofenderlos, te quieren mucho, quieren pasar tiempo contigo, no le tenés que negar eso. Hay que entender que la gente te quiere mucho y tal vez un tiempo de educación, en vez de tirar piedra a la gente. Que eso es verdad. Como dije, la diferencia entre Navidad y Hanukkah, Hanukkah, que la gente siempre piensa de la Hanukkia, que en verdad se trata del templo, la rededicación. Los griegos, los helenistas, destruyeron el templo, lo profanaron, mataron un puerco arriba del altar, y tuvimos que rededicarlo. De ahí viene la palabra Hanukkah, literalmente esa es la palabra Hanukkah, dedicación o rededicación. Navidad tiene que ver con Nimrod, Simeramis y Tamuz. Ese es el comienzo. Inclusive, ellos comen puerco porque, de acuerdo a la leyenda, Nimrod murió con un puerco salvaje. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches, a las 8 de la noche, ahora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, haganle me gusta al video, compártanlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos, vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Así que por eso se come puerco en la Navidad. Que obviamente en la Torah es prohibido comer puerco. Y mi opinión es para todos los seres humanos. El Eterno nos da el manual de la vida. Y dice, esta es comida y esta no es comida. Y la persona que come puerco, de acuerdo a la Biblia hebrea, tiene contaminación espiritual. Obviamente se está cortando frente al creador. El puerco, el marisco y todos esos animalitos son come basura. Tienen malas actitudes. Tienen su forma de ser para su creación. Un cuerquito, inteligente, lindo, hecho para comer basura. No es para comida. Y también te contamina tu cuerpo. Pero es otro punto. Literalmente te enferma tu cuerpo también. Pero la razón de la prohibición, creo que más que otra cosa es porque dijo Dios, esto no es comida. Bien. Así que, Jánucca, dedicación del templo. La casa oración para todas las naciones es el nombre del templo. Todas las naciones se benefician del templo a orar. La casa oración para todas las naciones. Navidad, Nimrod, Simeramis y Tamuz. El nacimiento de Tamuz. Eso es lo que están celebrando. Que después le dan, lo bautizan el nombre para Jesús. Pero igual, Jesús no cumplió para nada, nada. Es una excusa. Es como cuando fueron a México y renombraron un ídolo mexicano a la Virgen de Guadalupe. Porque, yo he escuchado esa terminología, lo bautizaron el festival en el nombre de Jesús. Bien. Así que, cuando una persona te dice Feliz Navidad, como dije, hay que ser buena gente, no hay que ser grotesco. Ahora, hay una opinión que hay gente que dice que se le puede decir, no, no, shalom, shalom. Algo así, una respuesta así. No se puede usar nombres de Dios cuando te están hablando de idolatría. Eso no debemos de hacerlo. Esa es la pregunta y la respuesta que estoy leyendo yo de un amigo que escribió una respuesta halágica de la Torah. Así que, hay que tener calma. Tal vez, como te dije, te dicen Feliz Navidad, le decís muchas gracias. Y le puedes responder, Felices Festivales. Y puede que tú te refieras a Hanukkah. Usar formas abreviadas del festival pagano también es prohibido. Así que, tener cuidado en eso. Así que, de nuevo, decirle muchas gracias, tal vez. Voy al supermercado y probablemente hoy alguien me va a desear eso. Muchas gracias. No hay de otra. Pero sí, no podemos usar nombres de dioses ajenos. Y Jesús, de acuerdo al cristianismo, es un Dios encarnado, parte de una trinidad. Eso totalmente es mitología paganismo. Nada que ver. Así que, nosotros no tenemos permiso de la Torah de mencionar ni siquiera abreviaciones de su paganismo. Y como dije, la gente, todo el mundo, es hecho a la imagen semejanza de Dios. Una persona de las junglas de Perú, o de las junglas del Congo, o de Siberia, son hechos a la imagen semejanza de Dios. Hay que tener respeto con todo el mundo. Porque Dios ama toda su creación. Y quiere que todo el mundo lo lave. Esa es la verdad. Así que, hay que tal vez darle educación. Y tal vez la gente, aborto y idolatría entonces. Porque, muchas veces, por ignorancia, por tradiciones. Pero, hay que traer luz. La Torah es luz. Idolatría es oscuridad. Bueno, una buena pregunta que necesitaba contestarse. Si creen que me falta algún punto, escríbeme aquí abajo. No, Hanukkah semeach. Feliz Hanukkah. U felices festivales. Con tu.